Chicos, mirad mi caballo de palo. ¿Es tan marrón? ¡Guau! ¡Hola, Wendy! ¡Hola, Tío K! ¡Guau! ¿Qué estás jugando, Wendy? ¡Estoy jugando con mi caballo de palo! ¡Es muy guay! ¿Puedo jugar con él, Wendy? ¡Por favor! No, es mi juguete. No puedes jugar con él. ¿En serio? Vale. ¡Adiós, Tío K! ¡Adiós! De verdad quiero jugar con el caballo de palo, chicos. ¡Oh, tengo una idea! ¡Vamos a la juguetería! ¡Hola, Tío John! ¡Hola, Tío K! Bienvenido a mi tienda. ¿Cómo puedo ayudarte hoy, Tío K? ¡Quiero un caballo de palo como Wendy! ¿Lo tienes, Tío John? No, Tío K. Ella compró el último. Lo siento. ¿Eh? ¿Qué puedo hacer entonces? ¡Ah! Tengo una idea. Tengo otro juguete de caballo. ¡No! Ese no. No me gusta. ¿Y qué te parece este? ¡Guau! Este es el mejor juguete que tengo. Parece un caballo de verdad. Mira. ¡Puedo acariciarlo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es genial! ¿Cuánto cuesta, Tío John? Este juguete es muy barato. Solo 10 dólares. ¡Guau! ¡Es tan barato! Aquí tienes tu dinero, Tío John. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, Wendy! ¡Hola, Tío K! ¡Mira mi caballo de juguete, Wendy! ¡Es genial! ¡Genial! ¡Guau! ¿Puedo montarlo? ¿No compartiste tu juguete conmigo antes, Wendy? ¡Oh, sí! Lo siento, Tío K. No te olvides. Compartir es bueno, ¿vale? Vale, Tío K. Recordaré que debo compartir con los demás. ¡Toma! ¡Bien! ¡Sube! ¡Guau! ¡Qué divertido! Pues nada, Wendy. Tengo que irme ahora. Vale, adiós. ¡Adiós! En verdad quiero un caballo así. ¡Vamos a la juguetería! ¡Hola, Tío John! ¡Hola, Wendy! Quiero comprar un caballo como el de Tío K. ¿Lo tienes? ¡Por supuesto! ¡Ven! ¡Aquí lo tienes! ¡Guau! ¡Este es el que quiero! Cuesta solo 10 dólares, Wendy. ¡Ah, sí! ¡Solo tengo 5 dólares! Lo siento, Wendy. No es suficiente. ¡Ah, tengo una idea! ¡Ah! ¡Tengo una idea! Si me dejas tu caballo de palo y 5 dólares, te dejo este caballo. ¿En serio? ¡Aquí lo tienes! ¡Gracias! ¡Adiós, Wendy! ¡Este caballo de juguete es muy guay! ¡Ah! ¡Le haremos una casa! ¡La construiremos con esos vasos! ¡Adiós! ¡Adiós! Creo que con esto bastará. ¡Vamos a por el caballo! ¡Caballito! ¡Entremos en tu casa! ¡Oh, no! ¡Se le rompió la casa! ¿Qué podemos hacer? ¡Hola, Wendy! ¡Hola, Yarros! ¿Qué haces con este caballo? Construí una casa para el caballo, pero se rompió. ¿En serio? No te preocupes, Wendy. Tengo este para ti. ¡Vamos a montarlo! ¡Vale! Mira, Wendy. Mete los palos en sus agujeros. Así. ¿Ves? ¡Vale, Tía Rose! ¡Vamos a poner esto! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale, Tía Rose! ¡Ahora solo falta poner la carpa! ¡Sí! ¡Bien! ¡Hemos terminado, Tía Rose! ¡Bien, Wendy! ¡Llevemos al caballo adentro! ¡Vale! ¡Vamos, caballito! ¡Vamos, Wendy! ¡Tráelo! Tía Rose, el caballito está asustado. ¡Bien! ¡Uy! Creo que este caballito tiene hambre, chicos. ¿Qué podríamos darle? ¡Me gustan las hamburguesas! ¡Tal vez al caballito también le guste las hamburguesas! ¡Vale, Wendy! Me quedaré aquí para cuidarte el caballo. ¡Aquí está la hamburguesa y el perrito caliente! ¡Cocinemos la salchicha! ¡No te preocupes, caballito! ¡Wendy está cocinando tu comida! ¡Tenemos que cocinar la salchicha para el perrito caliente! ¡El perrito caliente ya está! ¡Vamos a ponerle en el plato! ¡Oh! ¡La hamburguesa está lista también! ¡Ahora vamos a llevársela al caballito! ¡Tía Rose! ¡Mira la hamburguesa para el caballito! ¡Bien! ¡Eh! Creo que no le gusta, Wendy. ¡Vamos a probar con el perrito caliente! ¡Vale! Creo que tampoco le gusta. ¿Y qué podemos hacer? ¡Ah! ¡Tengo una idea, Wendy! ¡Vamos a darle frutas y verduras de la huerta! ¡Buena idea, tía Rose! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Guau! Por aquí tengo manzanas, brócoli y lechuga. Y aquí tengo zanahorias y maíz. ¿Lo ponemos en la cesta, tía Rose? ¡Claro! ¡Guau! ¡Tiene buena pinta, chicos! ¿Eh? ¡Este tiene un rujano! ¡No podemos dárselo al caballo! ¡Oh! ¡Tal vez el brócoli esté bien! ¡Cojamos las zanahorias y el maíz! ¡Esto está en buena pinta! ¡Y esto está bien! ¡Bien! Creo que es suficiente. ¡Se lo llevamos al caballo! ¡Vale, tía Rose! ¡Vamos! ¡Caballito! ¡Aquí tienes tu comida! ¡Prueba la manzana! ¡Gracias por ver nuestro vídeo! ¡Esperamos que hayas disfrutado! ¡Recuerda suscribirte a nuestro canal y haz clic en el botón de la campana! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias por ver nuestro vídeo!